El Perú celebra 192 años de vida independiente y usted se informará de manera inmediata al instante gracias a la extraordinaria plataforma informativa que la agencia de noticias andina y el diario oficial El Peruano ponen a disposición de sus lectores. A través de nuestro portal web, en nuestras redes sociales, con un numeroso equipo de periodistas, reporteros gráficos y videoreporteros transmitiremos todas las actividades oficiales y lo que ocurre alrededor de ellas durante el domingo 28 y el lunes 29 de julio. Viva las fiestas patrias disfrutando de nuestra amplia cobertura especial, aprovechando al máximo todos nuestros recursos periodísticos de multimedia y herramientas web. Nuestros usuarios tendrán información en tiempo real desde todos los puntos donde se desarrolla la noticia, antes, durante y después de las ceremonias oficiales programadas por nuestro aniversario patrio, incluyendo la misa y tedeum en la Catedral de Lima, el mensaje presidencial desde el Congreso de la República y el desfile cívico-militar que serán transmitidos en directo vía streaming online a través de la señal oficial del canal estatal. Con la inmediatez que caracteriza a la agencia de noticias y acorde con los avances tecnológicos, Andina y El Peruano ofrecerán información de primera mano al instante con despachos informativos en nuestras cuentas oficiales. Una gran cobertura fotográfica que estará a disposición de los usuarios gracias a un equipo profesional de fotoperiodistas, textos noticiosos que también serán traducidos en simultáneo al idioma inglés, así como videos informativos alusivos a la fecha. Después del mensaje presidencial, la plataforma de TV Andina transmitirá en vivo una edición especial con la participación de destacados comentaristas políticos para ofrecer un exhaustivo análisis del discurso que ofrecerá en el Congreso el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. El imponente y tradicional desfile y gran parada militar del 29 de julio será retransmitido por la agencia Andina con la señal del canal estatal y cuyos alcances se darán a conocer al detalle mediante notas informativas, fotografías y videos a los miles de usuarios. Por su parte, el diario oficial El Peruano también anuncia ediciones impresas especiales con todas las incidencias y pormenores de las fiestas patrias en el Perú y un completo análisis del mensaje presidencial. Disfrute además con una serie de informes especiales en videos producidos para acompañarlo en esta gran celebración de peruanidad. Ya lo sabe, síganos, visite nuestros sitios y manténgase informado.